En Zacatepec, mire, ayer se dio a conocer que van a otorgar calcomanías a las personas con discapacidad para que se puedan estacionar en los cajones autorizados, igual que aquí en Jojutla, ¿se acuerda? Esta campaña de veras, ¿en qué terminó? Ya no supimos en qué terminó aquí en Jojutla, que iban a dar calcomanías para no hacer trámite de una placa que tiene un costo. Las calcomanías son gratuitas. Vamos a escuchar a la encargada de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, María Fernanda Pardo, que explica todo este proceso y llama la atención, llama la atención que dice que va a servir también este trámite para contar con un padrón de discapacitados que ellos tienen incompleto. ¡Ah, caray! Ya pasó un año, ya pasó un año, tienen esta dirección en Zacatepec y no han terminado el padrón de discapacitados. Escuche por qué. La línea de calcomanías vehiculares para personas con discapacidad motriz permanente. Bueno, primero es acudir a la dirección para que se pueda hacer un padrón de cuántas personas con discapacidad motriz permanente hay en Zacatepec. Ya lo tenemos, pero un poquito incompleto, ¿no? No tenemos los nombres de las personas y es lo que pretendemos hacer en esta primera fase. Acuden conmigo, se anotan y necesitan tener su credencial de discapacidad del DIF de estatal vigente. Si no la tienen, yo te puedo canalizar al DIF para que te hagan una cita con la doctora que solamente viene los días viernes, es importante esa información. Las citas están un poquito lejos, dos, tres semanas y después de ahí te canalizan al CRE de Jojutla y te dan tu credencial de manera inmediata. Ese mismo día tienes que llevar CUR, de domicilio, acta de nacimiento, constancia y pues ir la persona que tenga discapacidad tiene que asistir porque en ese día le toman su foto para digitalizarla y te dan tu credencial de manera inmediata. Pero de la calcomanía se pretende que hasta el día 30 de enero sea fecha límite para que vengan a inscribirse conmigo en la dirección de inclusión y posteriormente se les llamará para acordar el día o bueno, se estará publicando para el día que se haga la entrega de las calcomanías. Ya escuchó usted todo el trámite, si usted ya tiene su credencial, pues va a ser más fácil. Si no la tiene, ahí se va a complicar un poco, tiene que ir aquí, luego le hacen una cita, luego allá, luego regresar para allá. Pero bueno, si usted necesita esta calcomanía, ya escuchó usted el procedimiento. Ahora habrá que ver cuántos espacios hay en Zacatepec, ¿verdad?, para este tipo de personas. Por lo pronto, la campaña ya inició y atención porque termina el 30 de este mes. El 30 de este mes ya van a cerrar con los que lleguen, así es que pues están dando poco tiempo, poco margen. También, si usted puede y necesita esta calcomanía vaya, recuerde que solamente es válida para Zacatepec. Si usted va a otro municipio, tendrá que tener su placa de discapacitado. ¡Gracias! ¡Gracias!